1966 a 1976 En estos años, nuestro mundo inició con una etapa de cambios. Una década donde la rebeldía parecía predominar. El hombre llegó hasta la luna. La medicina evolucionó inventándose el marcapaso y se hace el primer trasplante de corazón. La tecnología llegó a la humanidad. Se fundaba por esa época Microsoft. Y acá, en un municipio pequeño, pero de gran valor para muchos, 32 personas iniciaron a pensar distinto. Comenzaron a trabajar unidos, a creer en el otro, a tener esperanzas en algo nuevo, a correr riesgos, a construir las bases para evitar y luchar contra la pobreza. Iniciaron a caminar juntos porque nació el cooperativismo en Esquipulas y nació Coosajo Esmicope, con 75 quetzales y entregando el primer crédito por 10 quetzales al señor Javier Vieda Valdivieso, dejando como garantía parte de sus herramientas de trabajo. E iniciamos a caminar con otros. Llegamos a Quezaltepeque. Queríamos que todos fueran cooperativistas. Quezaltepeque. Se conocido a la parte inferior de la Cierre Valdivieso,